Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Dr. Martín Fernández, bienvenido, ¿qué tal? Hola, hola chicas, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, ¿cómo nos trata la jornada? Bien, ¿está hermoso? Bárbaro, hermoso el día, desde el consultorio hasta acá la verdad que se disfrutó el camino. Linda, linda jornada. Bueno, Martín, un tema, a ver, que uno por ahí ve por la tele, pero no sé si es tan común realizarlo aquí en nuestra ciudad, y estamos hablando del lifting corporal en distintas partes de nuestro cuerpo, pero hoy específicamente vamos a hablar de la parte inferior. Así es, esta es una cirugía que fue descripta por cirujanos plásticos latinoamericanos allá por la década del 80, para pacientes que habían tenido un descenso de peso y tenían tosis o caída de los tejidos. No solo en la zona abdominal, que hasta ese momento solamente se realizaba la abdominoplastia clásica o la dermolipectomía, sino que también tenían tosis en la parte lateral, tenían tosados los muslos en la cara lateral, y también la zona glútea con una redundancia de piel en la zona lumbar. Entonces desarrollaron esta cirugía que es anterior y posterior, si es un lifting corporal inferior circunferencial. Así que la misma incisión que se hace adelante para la abdominoplastia se realiza en la parte posterior para poder levantar toda la parte dorsal. Bien, vamos con esos términos técnicos, ¿no? Abdominoplastia. Uno empieza en el abdomen, pero bueno, ¿qué tipo de intervención se realiza allí? Cuando tenemos que intervenir solamente la zona abdominal, que es la única zona donde la persona tiene el colgajo, que le molesta la pancita, que la tiene caída, lo que realizamos es simplemente una incisión transversal baja, como si fuese la de la cesárea, pero ampliada, y desde ahí accedemos a todo el abdomen y hacemos la resección de toda la piel y el tejido graso que se necesite. A ver, vamos a decir también que no solo para verse mejor, sino también a muchas personas, eso le genera... Y se pliegue, claro. ...de edad, el pliegue, infección, dolor, molestia a la hora de realizar una actividad también. Sí, como les decía, si bien esta cirugía se desarrolló ya por la década del 80, después cayó en desuso porque era una cirugía tal vez un tanto agresiva, considerando a un paciente que había simplemente descendido de peso y que tenía un poco de tosis de los tejidos, de los tejidos caídos. El tema es que con el advenimiento de la cirugía bariátrica, a causa de la pandemia o epidemia ya, porque es a nivel global que tenemos de la obesidad, la cirugía bariátrica, pensemos que ayuda a los pacientes a descender alrededor de 70, 50, 60 kilos, 80 kilos de peso. Es una persona más, una persona que se sacan. Exactamente, se sacan una persona adentro, pero queda todo el excedente de piel. Es por esto que hace años, ya cuando íbamos a los congresos en Estados Unidos, hace alrededor de 7, 8 años, prácticamente se hablaba días completos de lo que es la cirugía posbariátrica, que es donde intervenimos los cirujanos plásticos, dentro del equipo, digamos, de atención a este tipo de pacientes. Los pacientes que tienen obesidad mórbida son pacientes que tienen un equipo multidisciplinario de atención, entre kinesiólogos, neumonólogos, el cirujano bariátrico, la cirugía posbariátrica, la nutricionista, los psicólogos, psiquiatras. Claro, o sea que tiene que llegar también ese tipo de operación cumpliendo un montón de estándares. Sí, generalmente para que se pueda hacer esta cirugía, un paciente posbariátrico tiene que haber pasado los 6 meses del peso objetivo. Una vez que logró el peso objetivo, tiene que estar 6 meses manteniendo ese peso para poderse someter a este tipo de cirugía. en cualquier equipo de cirugía bariátrica, ese se considera que es el momento óptimo para comenzar con la cirugía posbariátrica. De nada sirve por un tema de ansiedad del paciente, operarlo antes y que después siga descendiendo de peso porque eso va a producir que tenga más colgajos. O al revés. O que aumente de peso y se tensen las cicatrices, se tensen las suturas. Ahora, Martín, vos decías, es una operación que se hace, bueno, del lado de la panza para que la gente entienda y también de la espalda. ¿Esto se hace en una misma intervención? Sí, se realiza todo en una misma intervención. Hay distintas escuelas, algunas empiezan por el abdomen y después hacen la espalda. A mí me gusta hacer primero la espalda y por último hacer el abdomen. y lleva alrededor de 5 o 6 horas de cirugía. Sí, obviamente se realiza en quirófano, con anestesia general. Los anestesistas son muy buenos acá en la ciudad de Tandil y también le dan algún apoyo a veces de analgesia en la espalda como para que después no tengan molestias. De cualquier manera es una cirugía que molesta realmente muy poco. Los pacientes lo manifiestan constantemente. No tienen dolor porque realmente lo que se saca es lo que sobra. No se anda disecando más tejido, ni hurgando demasiado. Simplemente se saca lo que sobra. Entonces eso que sobra ya de alguna manera no le pertenece al paciente. Está como desconectado. Entonces al retirar eso le permitimos de un punto de vista estético al paciente que se levanten las nalgas, que se levante el muslo, la cara externa, la cara anterior. O sea, la cola, la parte de la cola también se levanta. Sí, que mejore toda la parte de la espalda. Empiezan a tener cintura, porque cuando hacemos la disección de los colgajos vemos que aparece toda la parte ósea abajo. Y en el abdomen, tener un abdomen plano, chato. Bueno, y es el primer, generalmente es el primer paso en lo que es la reconstrucción en los pacientes posbariátricos. El 90% de los pacientes eligen comenzar por el abdomen porque es lo que más les molesta. A su vez también lo que hacemos es levantar toda el área genital, que generalmente está toda caída también por este tema del descenso y de la elasticidad que van perdiendo los tejidos y hace que todo esto se caiga. Claro. ¿Qué pasa con el posoperatorio? ¿Hay que tener algún cuidado particular en relación, bueno, a este tipo de incisiones que se realizan? Sí, siempre los pacientes posbariátricos, y me refiero un poco al paciente posbariátrico porque es el que más se realiza este tipo de cirugía. Si bien se puede realizar en pacientes que no se han hecho cirugía bariátrica, la gran mayoría de los que se hacen cirugía bariátrica tienen indicación de esta cirugía. Los pacientes necesitan por lo menos de 48 horas de internación, hay que pedir algún laboratorio dentro de la internación para ver que esté todo bien porque son pacientes muy lábiles, siempre decimos que son pacientes que están adelgazados pero tienen cierto grado de desnutrición, por eso están suplementados siempre con vitaminas, con minerales. Claro. Con proteínas. Y necesitamos proteínas, necesitamos oxígeno, necesitamos vitaminas y todo para que las heridas cierren y a su vez también el peligro más grande de este tipo de cirugía es el tromboembolismo pulmonar que es, digamos que alguna, como el paciente está por ahí quieto mucho tiempo en la cama, tiene las venas dilatadas, así como está dilatado todo el tejido de la piel y todo, las venas también están dilatadas adentro. tortuosas, ¿sí? Porque antes eran mucho más largas los trayectos que tenía que hacer o mucho más anchos y ahora el paciente está más delgado, entonces las venas tienen mucho más acodamientos y demás. Entonces se puede producir algún coágulo adentro de alguna vena y que se desprenda para la zona del pulmón. Entonces son pacientes que después de la cirugía se les da una anticoagulación reglada, con inyecciones subcutáneas, además de que tienen que usar unas medias de compresión. Entonces está bueno tenerlo al menos 48 horas internado, ¿sí? ¿Cuánto dura una cirugía de este tipo? Como estábamos viendo, le contamos a la gente de la radio, las imágenes, que es realmente, bueno, muy completa. ¿Cuánto tiempo está el paciente en la sala de cirugía? En nuestras manos hoy por hoy está durando alrededor de 5 horas, 5 horas y media, ¿sí? Cuando uno lee la literatura hablan de 8 horas por ahí, sin duda que al principio cuando comenzamos con este tipo de cirugía nos llevaba más tiempo y vamos bajando los tiempos. Es una cirugía que requiere de un gran equipo entrenado, con anestesistas, instrumentadoras, circulantes, porque no se puede perder tiempo, uno no puede pedir una sutura y esperar que la vayan a buscar. O sea, tiene que estar todo ahí, todo aceitado, porque cada segundo, cada minuto que se va perdiendo cuenta. Tengamos en consideración que todo ese colgajo que vamos a eliminar, que son colgajos de 5 kilos, de 6 kilos, de 4 kilos, obviamente adentro tienen sangre también. Entonces también toda esa sangre se está yendo, más la sangre que va perdiendo el paciente. Entonces se necesita de que sea lo más rápido posible, siempre obviamente manteniendo los estándares, que sea algo que quede estético, que quede bien, no por hacerlo rápido, hay que hacerlo mal, sino que hay que optimizar los tiempos. Una rehabilitación también, digamos, a conciencia, porque es algo que también va a implicar, Martín, un cambio sustancial para la vida de esa persona, que cuando alguien conoce que, bueno, se hizo el tipo de cirugía bariátrica, que ha adelgazado mucho, suele usar ropa, ¿no?, que lo comprime, ¿no?, como para sostener también esos colgajos. Y después de ahí ya, digamos, podría usar una prenda normal. Sí, en general los pacientes, la verdad que lloran, pero de felicidad, porque no lo pueden creer lo que es empezar a poderse ver el área genital, a no tener que usar prendas de compresión en la zona del abdomen, a verse mejor los muslos, a que le calcen mejor los pantalones. Y es el inicio, ¿no?, que se inició cuando tomó la decisión de decir, bueno, ya el sobrepeso no va más, voy a hacer algo. Consultó con un nutricionista, con el preparador físico, empezó ese camino, siguió con la cirugía bariátrica, que ayuda a mejorar muchísimo todos los parámetros. Tengamos en cuenta que estos pacientes, así como tienen dos cuerpos, tienen un solo páncreas, un solo corazón, entonces todos los órganos están funcionando por dos. Al hacer la cirugía bariátrica, recuperan algo de esa función, y cuando se hace la cirugía posbariátrica, sacamos todo ese colgajo inútil, que no lo necesita para nada. Entonces, siguen mejorando todos los parámetros que tienen que ver con las glucemias. Es un cambio de vida radical que no es que ahí termina. Digo, esto del cuidado de la persona es para siempre, digamos, el cambio de hábitos. Sí, 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 sin duda que sí. Y tampoco es que es la panacea esta cirugía. O sea, esta cirugía es la consecuencia de un trastorno del que se sabe bastante poco todavía, porque a veces los que por ahí somos delgados le decimos, mirá cómo come este, y la verdad que se está estudiando que por ahí hay mecanismos que hacen que esa persona coma o que esa persona tenga un metabolismo lento. Hay muchas cosas que todavía no se saben, que por ahí son cuestiones genéticas, que hacen que el paciente llegue a ese estado. Obviamente que hay muchos pacientes que llegan a ese estado por otras cuestiones, el sedentarismo, la depresión, el hábito, porque hay gente que le gusta comer, porque sí, es rico, es lindo, se disfruta, y los argentinos tenemos mucho de eso también, de juntarnos, nos juntamos a comer. Pero no hay que discriminar a este tipo de patología porque todavía se sabe bastante poco. En algún momento se hicieron, se siguen haciendo igual cirugías que son de manga gástrica, que se elimina una parte del estómago, además del bypass, y se decía que ahí había receptores y que tenían que ver con la saciedad, bueno, se está estudiando todo eso, entonces es un campo en desarrollo. Sí, ¿ha evolucionado también ese tipo de cirugía, Martín, en cuanto, digamos, a la receptividad que tenga el paciente? ¿O todavía hay pacientes que rechazan en un tiempo ese tipo de intervención? No, no, la están realizando muchísimo más la cirugía bariátrica y obviamente como consecuencia la posbariátrica prácticamente la quieren todos, pero la cirugía bariátrica ha avanzado mucho, hoy se hace de manera laparoscópica, entonces ya se hace por incisiones mínimas, no necesita grandes incisiones como antes, los posoperatorios son mucho más cortos, pero como decimos, no es que esto es la solución, o sea, puedo reventarme comiendo para después tener esta solución. Y esto lo hablé con una paciente muy amiga, muy querida, que después iba a la sala de espera con la hija, y la hija también tenía sobrepeso, y ella, bueno, un poco seguía comiendo también después de la cirugía, esto, lo otro, y digo, el cambio tiene que ser sustancial, porque digamos, no es que yo soy un genio, o el cirujano bariátrico es un genio y te sacó, o sea, son maniobras, la maniobra que se hace para la cirugía bariátrica para poder bajar de peso, una maniobra, si se quiere, antifisiológica, como un artilugio para intentar de que el paciente pierda peso, porque si sigue aumentando de peso, va a tener más problemas de salud. Claro, y porque en su cabeza, digamos, sigue manteniendo estos sabios. Exactamente. Por eso es importante el equipo, ¿no? Claro. Nutricionista, psicólogo, psiquiatra, que trate el todo. Y tampoco es la solución comer, hacerte la bariátrica, y después Martín te hace la posbariátrica, porque, digamos, es cierto que el paciente queda mucho mejor, es cierto que el paciente queda sin colgajos, pero no son cosas que estén exentas de riesgo. Obviamente quedan con cicatrices, más allá que dejamos las cicatrices lo más escondidas posible, quedan con cicatrices, y también puede haber complicaciones porque son cirugía. Claro. ¿Cuánto tiempo desde la cirugía a esta imagen, le decimos a la gente de la radio, el antes y el después, ¿cuánto tiempo pasa para que quede ese cuerpo realmente armonioso, sin todos los colgajos? ¿Cuánto tiempo pasa ya casi en una recuperación total? Y lamentablemente depende mucho de, por un lado, de qué zonas quiera tratar, cuando se quiere tratar, generalmente los pacientes tienen para tratar la zona inferior, que se hace el body lift inferior, el body lift superior, que implica en el caso de las mujeres, las mamas, o en el caso de los varones, toda la zona pectoral, más todo el rollo que se hace abajo del corpiño, por decirlo de alguna manera, después tenemos los brazos y los muslos. Si el paciente se va a someter a todas esas cirugías, estamos hablando de que le lleva alrededor de un año de procedimientos, cada dos o tres meses, siempre y cuando tenga celeridad con todo el tema de su cobertura social y todo eso, que ya son todos temas burocráticos. ¿Esto está cubierto por obra social? Sí, 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 en general sí, tanto la cirugía bariátrica como la posbariátrica está dentro de los derechos de los pacientes que tienen cobertura. Bien, bien, es un buen dato. ¿Es indistinto? ¿Mujer y hombre por igual la realizan? Sí, sí, se realiza en ambos sexos. Es cierto que por ahí, como la distribución corporal de la grasa y de la piel y todo es distinta en el hombre y en la mujer, muchas veces en el varón solamente se hace la parte abdominal. Si nos viene a la cabeza gente que conozcamos que tiene sobrepeso, generalmente el hombre tiene mucha panza y atrás no tiene... Sí, proyecta, digamos, hacia adelante. Claro, atrás como que no tiene mucha cola y está más vale bastante chato. Eso por las diferencias que tenemos anatómicas. En general el varón se hace el abdomen y lo que le molesta mucho al varón, obviamente, es la zona pectoral porque le da el aspecto de que tiene mamas femeninas. Claro, muy grande. Esto en niños no se realiza, ¿verdad? No, 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 en niños no se realiza. Bien, bien. Martín, bueno, la verdad que más que completo todo este informe y saber sobre todo en esta charla que hemos tenido, has dejado bien en claro de concientizar, ¿no? Que esto no es como lo que quiero, engordo y después voy y me hago la cirugía. Esto tiene que ver con todo un proceso de cambio de salud por sobre todas las cosas. Y más sabiéndose si también como lo hemos hablado la pandemia dejó un reflejo más claro, ¿no? De lo que es la obesidad hoy que va a ser una de las próximas pandemias que tendremos. Martín, ustedes tendrán los mismos informes médicos sobre todo preocupan mucho los chicos que vienen ya con estas tendencias. Sí, sí, sin duda que sí. Ya en el hemisferio norte de Estados Unidos es gravísimo el problema que tienen de obesidad. Los que pueden ver películas, series o han tenido la oportunidad de viajar pueden ver las costumbres que tienen para comer, lo que son todos los alimentos procesados, industrializados. Muy mala, muy mala alimentación. De lo que son comidas rápidas, las donas, no sé. Cualquier cosa que se le... Sí, todo frito. Todo lo frito. Y lamentablemente esas tendencias también van pasando acá. Ya vemos que las cadenas de allá están acá. Las costumbres también van pasando. A veces hasta parece cool comer esas cosas, porque se come allá, entonces... Claro, tipo moda. Claro. Lo malo se aprende rápido, ¿viste? Y como decimos siempre, el cambio tendría que empezar desde el colegio, desde los buffets, que sean buffets más saludables en los colegios, tener educación alimentaria. Es muy común, si van a alguno de los supermercados que tienen esta cadena de comidas rápidas, ver que los llevan temprano, los meten a los chicos ahí, o como la salida grande, divertida, de salir a comer a esos lugares, ir a comer fruta u otras cosas. Entonces, es complicado las golosinas y todas esas cosas que van haciendo. Todo tiene cada vez más azúcar, aunque digan que le van sacando. Los productos light tienen menos azúcar, pero tienen azúcar. Claro. Y a veces tienen otras cosas que también son más nocivas que el azúcar en sí. Entonces, creo que hay que generar todo un cambio desde ahí, porque lamentablemente ya la bola de nieve ya se hizo grande, nosotros estamos tratando las consecuencias de eso y tendríamos que tratar de colaborar para no llegar a ese punto y que eso no pase. En la prevención, exactamente. Martín, más que claro, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, acá en el cierre van todos, todos los datos. Presentó el micro del Dr. Martín Fernández Hope Esthetic Cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo